En realidad vino Hugo con una propuesta bastante grande sobre esa canción y nosotros dijimos, eso es una bomba, vamos a completarla, vamos a hacer que eso sea un hit porque es la leche en realidad, o sea, ¿cómo lo viste tú? Pues fue así, tal cual, ya te digo, yo siempre me llevo muy bien con esta gente, cuando me enteré de que iban a lanzar su proyecto junto me alegré un montón, porque es que de verdad que juntos suenan súper bien y dije yo, venga, vamos a hacer algo. Nos juntamos, nos tiramos de una canción que tenía ahí medio hecha y digo, ala, meterle ustedes ahora un rollo también, que sea ahí una mezcla y que cuando la escuche la gente, aunque no nos ponga cara, sepan que cada uno le damos un rollo. Y súper bien, hemos compaginado muy bien musicalmente, a nosotros mismos. A nosotros, eso es. Todas las que se puedan, todas las que se puedan, Hugo, ya lo sabes. Claro, estamos abiertos a trabajar juntos siempre ya. Eh, grabando videoclip, bueno, para empezar era bastante temprano, estábamos todos un poco sopas, ¿no? Ese día. O sea, ya sabes, no se pueden grabar videoclips a las ruedas de la mano. En esa nave teníamos como muchísimo peligro porque se caía el suelo, se caía el suelo y si te movías más de la cuenta se te caía el techo. Y entre medias estaba Hugo haciendo dominadas. Tuvimos que poner una zona y poner no pasar, porque si pasabas esa zona te caías para abajo. Sí, nadie se cayó. Era como una nave abandonada, ¿no? Es underground, sí. Es que lo que no cuentan de ser artista es que también es un deporte de riesgo ser artista, eso no se cuenta. Pero hay un plus de peligrosidad. Hay peligro por todos lados. Y nosotros no estamos asegurados. No, efectivamente. Es un reggae, ¿no? Es una mezcla de reggae, pop. Reggae, funk, pop. Es una mezcla de, yo creo que los tres géneros serían reggae, funk y R&B. Para mi gusto esos serían los tres géneros que están ahí representados. Sí, tiene un poquito de todo. A ver, esto fue muy fácil realmente, ¿no? O sea, nosotros lo que mejor se nos da es montar jaleo. Es liarla y montar una fiestecilla para todo el mundo y que la gente disfrute. O sea, entonces tuvimos un pequeño dilema con el debate de jalea real, si podía siempre derivar hacia ello o no, pero nos dio bastante igual porque nos representa bastante. En realidad estábamos soltando nombres ahí a punta pala. Se movió por ahí también el nombre de Cayena. Sí, Cayena Picante. Mola. Aquí la amiga soltó ese nombre y fue como... Sí. Eso se tiene que quedar. Es buenísimo. Eso se va dando realmente. Bastante orgánico, ¿no? O sea, tampoco lo decidimos mucho. Fue como que... Sí, es verdad que... Fue como el plan. Todos lo repartimos. Bueno, da igual, ¿no? Bueno, ya está. Literal. Sí, sí, sí. No, y había ciertas partes, por ejemplo, que eran claramente para Huguito, por su voz. Pues también un poco por el timbre, la textura de cada uno, pues se va pegando un poco más a la parte más congruente, ¿no? Sí, eso también es verdad, que la parte de Hugo se va a un registro que Mateo y yo somos incapaces de llevar. Ahí luce Huguito, entonces... Eso que os pongáis a práctica verá como sí. Vale. Tú que nos miras con buenos ojos. Pues es que la escribimos los dos juntos. La escribimos a las dos de la mañana y es que ya no podía faltar. Y tiene una voz muy bonita y juntos también congenian mucho nuestras voces. Entonces eso lo tenía que sacar con ella. O sea, anteriormente yo había trabajado con Sule, hicimos un disco juntos, así un poco más enfocado a también música española y sobre todo con una guitarra española también un poco de protagonista junto a él. Y a ver, cuando yo, o sea, cuando decidimos montar el grupo y tal, yo ya sabía que en algún momento a lo mejor llamaba a Sule y que yo creo que pensaba que Sule iba a aceptar. Además, era una canción, la canción que hemos hecho, es una canción que habíamos compuesto Sule y yo anteriormente y era como perfecta, o sea, a mí me encajaba perfecta para el proyecto y al final nos encajó a todos y fue para adelante. Sí, en cuanto Mario nos dijo, queréis meter a Sule en el proyecto, dijimos, a ver, el artista que ha marcado nuestra adolescencia, muchos de nosotros, nos tiene que estar en el disco. Total, es que Sule a lo mejor yo lo escuchaba con 13 años. Igual que yo. Tú a lo mejor un poco más mayor, un par de años, pero muy pequeño, ¿sabes? Con 15 años yo escuchaba a Sule. O sea, realmente, trabajar con Sule, o sea, como yo he trabajado con él, a lo mejor yo ya en ese momento lo pasé, pero para Pablo también fue como para mí el primer día que trabajé con él, ¿sabes? O sea, es como un artista bastante icónico de cuando no eres ni un niño ni un adolescente todavía, hay una época que yo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Eso es. Y currar con él, pues, ha estado muy bien. No la habíamos pensado, pero es una idea. Es una buena idea, ¿eh? Mira, no lo sé, pero tocar por ahí, vamos a tocar seguro juntos, 100%. Eso es. Y ya cuando acabemos todo esto, a ver si en verdad es buena idea, ¿eh? Nos podríamos sentar y hablarlo y organizar algo así medio año. Tenemos una camper y nos vamos por ahí todos. Cogemos la mochila y nos recorremos España entera con Hugo. Si ya somos hermanos, ya Hugo es un jalea más. ¿Qué le diríamos? Porque muchísimas gracias y que esperemos que lo que estamos haciendo les guste y que les transmita. Y esperamos. Hay mucho que agradecer, sí. Sí, sí. Eso es. Esperamos sobre todo estar, aparte de haciendo la música que nosotros queremos, contentándoles a ellos, que para eso llevan tantos años detrás de nosotros, que sin ellos no estaríamos aquí. O sea, que sobre todo que estén orgullosos de nosotros. Eso solo tienes que preguntar a ellos, a ver si ellos quieren, porque tú sabes que me conoces de ese año ya, tú también, que yo estoy abierto a cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de... Que yo me pueda juntar con alguien a hacer música, estoy súper abierto. Ahora depende de ellos. Ahora depende de ellos. Entonces, fue muy bien. No tuve como recuerdos así porque el escenario lo cambiaron totalmente, o sea, no es la misma academia. Luego la gente también hace mucho allí en esos espacios, entonces yo de no ver a mis compañeros ni nada, no se me vino ningún recuerdo de alguna vivencia de allí ni nada. Pero fue volver a ver al equipo y todo eso fue intenso y fue muy emotivo, la verdad. Eso es. Son dos canciones que adelantan el disco entero que vamos a sacar a finales de este mes. El último trago. El último trago, se llama. Sí, me han cogido para una agencia de modelos que se llama Chao Models. A ver qué sale por ahí. Y el otro día, bueno, el otro día, es que me mandan separatas para casting un montón. Lo que pasa es que de aquí a que me cojan en algún lado, pues ya os avisaré por redes y todo esto porque va muy lento y no me cogen para todo. Lo único que he hecho ha sido un cameo en Urban, que salgo ahí como 15 minutos, o sea, 15 segundos o 30 segundos y poco más. O sea, me hincho de aprenderme guiones para que luego no me llamen. Pero es lo que hay que hacer, bro. Luego acaba cayendo. Claro. Hay cosas ya, en realidad, yo creo que... O sea, ya nos han... Nosotros tenemos pensado, evidentemente, movernos y seguir moviéndonos y tal y encontrar alguna colaboración, pero ya también conocemos a bastante gente y ya hay cosas. ¿Cuál sería tu colaboración soñada, Mario? Dime una. Mi colaboración soñada, pero es que... Una solo. Pero es que están todos muertos. Que esté vivo, tío. No sé, mucha gente. Es que si... Uno. Uno. La plazuela, por ejemplo, tío. Chavales de nuestra edad. Pues mira. Pues sí, por ejemplo, la plazuela, tío. ¿Y con quién, Alba? La plazuela sería la... Mira, pues Mateo, dinos uno. Bueno, a mí me gustaría, la verdad, que hicimos una colaboración con Leo Richie. Muy buena. ¿Y tú? Yo con Melendi. ¡Ya ves! Yo con Joaquín Sabina. ¡Olé! Y Alba la próxima vez más rápido. Ya no lo digo. ¿Con quién? ¿Con quién? No sé. Vale, yo, Melendi y Gustavo. Ya. Not bad. Y Lía Cali. ¡Ojo Lía Cali! Ya ves. Pues como siempre, la verdad, es que esos ambientes no cambian nunca, ¿eh? Por mucho que pasa el tiempo y por mucho que los artistas y todo nos ponemos a par y diciendo que cada uno tiene un ego que nos lo pisamos, que no sé qué, luego nos volvemos a juntar y sigue con la misma actitud de mierda, ¿no? Pero al final te lo pasas bien. Estás allí viendo cómo premian a tus compañeros, ves, te reencuentras con un montón de gente que eso es realmente lo que me gusta y por eso voy a los sitios. Y lo de la premia, tío, lo de la botella fue increíble. La verdad, se me ha hecho súper viral en TikTok esa mierda, pero es que estaba muy guay. Yo tenía muchísimas ganas de probar una botella de azúcar, pero esta era de resina. Cuando llegué a comérmela me dije a todos, ¡no te la comas! Y dije, ¿qué pasa? Claro, yo ya estaba notando en el diente que estaba más duro de la cuenta. ¿Cuándo es que me lo llevo a tragar? Somos seis personas, exactamente. Yo toco la batería y el cajón también. Yo soy uno de los cantantes. Cantante también. Y segundo guitarrista, los dos. Yo soy la bajista. Y guitarrista. Y nos falta la corista, también, que hoy no ha podido venir y pide perdón. Bueno, el corista es pianista también. El corista y teclista. El viernes. Viernes, pues. El viernes pasado. El viernes. Que Huguito estaba por ahí, también cantó. A Silvia, ¿no? Es verdad. Claro. Fue el último día que nos vimos con Hugo y con Silvia y con así la gente que tenemos en común entre Hugo y nosotros. Tiempo ya. Yo no. Yo el año pasado. Igual que yo. Ah, no. Yo sí. La última película que vi y no fue premier fue Barbie. Ah, coño, en verdad. Yo también. Hace cinco meses igual, ¿no? Por ahí. Sí, en verano. Por ahí, por ahí. Sí, sí. Bueno, bueno. Hace un buen tiempo ya. Hay que revalorizar el cine. Hay que hacer algo con el cine, ¿eh? Nunca. Yo en el equipo que ha venido hace año y medio, la verdad. Yo hace un año y pico. Bueno, hace poco leyendo el librete de nuestro CD, ¿no? Fue dos meses, o sea. El libro de Robert. Ya ves. Dos cuatro a cuatro a la media. El otro día. El vértigo, ¿eh? Tengo un vértigo. Ah, verdad. Tú estuviste con Julia, ¿no? Sí. Yo tuve el otro día. Antes de empezar la entrevista. Hace cuatro meses. Mañana. Mañana. Mañana me termino el brazo, chavales. ¡Olé! ¿Vos oí? Dos meses. Hace cuatro, ¿no? Más o menos, a México. Cinco meses fuimos, Pablo y yo, a México. Yo en París. Yo el año pasado igual. Eso todos los días. Yo estoy muy solo. Hace dos días. Hace dos días. Hostia, vos he estado en tiempo con la tontería. Yo la última vez cuando jugué con Mateo. Yo es que soy muy fifero. Bueno, cuando Mateo metió un palizón. Hemos jugado al FIFA hace dos semanas, más o menos, y le cayó de un siete. Le cayó 7-0 a este hombre. No me dejaba no seguir jugando. Quería jugar la revancha sí o sí. Yo os he hecho un volta. Yo os he hecho un volta a todos. ¡Pum, amordado! Pero con la bola misteriosa. Con la bola misteriosa. La primera yo fui hace 13 años ya. En una salita bastante pequeña de 80 personas en mi barrio Aluche. La mía fue con vosotros. Sí, es verdad. La mía fue con cinco años. Pero fue como el musical del colegio de Cats. Ah, hostia, vale. No, pero sí, a ver, a ver. Si lo he interpretado por ahí la pregunta a él, también vale. Sí, sí, o sea, me subí la estrella. Y él iba disfrazado de perro. A ver, estaba de protagonista, pero tenía cinco años. Yo fui en el centro cultural de mi barrio. Y me subí, tocaba una cosa yo solo y estuvo muy chulo, la verdad. Hugo, ¿tú cuándo? Yo la primera vez que ni me acuerdo, la verdad. O sea, como mi familia siempre ha estado de carnavales. Me han subido a los escenarios siempre. Y me he puesto ahí a cantar. Ni me acuerdo. Yo no tenía ni uso de razón, yo creo. Olé. Madre mía, qué bonito. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Yo no grito, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. A mí me hace sentirme mayor. Yo no estaba, pero me acuerdo. A mí me hace sentirme mayor porque ya donde yo toqué ya ni existe. La sala Kiss ahora es una discoteca, tú. La del Club del Sur se llama ahora. Pues la que va a hacer. El que está al lado del quiz. ¿Qué vas para viejo, Pablo? Yo ya estoy viejo, macho. Mira qué barba. Vamos a ver. La gente que no conoce ya saben que tienen que venir sí o sí. Porque saben lo que están siguiendo y ya habrán venido. Pero para los que no hayan venido, de verdad, se los recomiendo 100%. Más que nada, porque vivimos en un mundo en el que si tú no te entretienes, aunque sea una horadilla, se te va la cabeza. O sea, que se quiten de su rutina y que se vengan a pasarlo bien. Que conocen a gente. Que no solamente a ir a un concierto a escuchar a cantar a alguien. Ni a bailarle el agua a nadie. Yo, por ejemplo, no quiero que me bailen el agua. Yo quiero que se pongan allí y disfruten. Que se conozcan entre ellos. Ahora me están llamando. Y sobre todo eso, que se aprendan las canciones. Y si les mola la música, pues también les va a molar lo que hacemos. Porque hacemos música. Un estilo u otro da igual, pero es música. O sea, el último objetivo siempre es transmitir, que eso es lo que les interesa. Y sobre todo hacer que el público se lo pase bien, en lo que has dicho tú. O sea, si el público no se lo pasa bien, algo mal estás haciendo. Y lo que le podemos decir es que vengan, que se lo van a pasar genial, que es una fiesta y que no pueden faltar. Los conciertos. Estoy anunciando por Instagram que estoy el 11 de junio en Madrid, el 22 de junio en Valencia. Fechas por confirmar de Barcelona, Murcia y Cádiz. Y más ciudades que estoy averiguando conforme me van diciendo por redes sociales la gente. O sea, que estoy aquí pendiente y hablándome con todo el mundo a ver qué podemos organizar. Es linda las entradas, las tienes en mi biografía de Instagram. Y nosotros tenemos dos noticias. ¿Cuál da un primero? ¿Eh? La primera es que a final de mes lanzamos nuestro disco, El Último Trago. Y hay que estar atentos que es un discazo. Ya han salido los dos primeros singles. Y no hemos dicho que también habrá más colaboraciones en el álbum. Dos colaboraciones más todavía quedan por ver. ¿Y cuál es la otra noticia? Y la otra noticia es que el 20 de junio nos vemos en la Sala Galileo a las 9 de la noche, 8 y media de la noche. Y que ya están disponibles las entradas y que quien quiera venir a pasarlo bien ese día, que también estará por ahí Huguito. Y en su concierto también estaremos nosotros por ahí. Pues doble fiesta, tenemos pendiente. Y que corráis, que vuelan, ¿eh? Y van rápido. Ya ves. Hola, soy Hugo y mando un abrazo enorme a Guaumiaumas. Somos Jalea. Un saludo para Guaumiaumas.